...de la Europa League. En nada empezará a rodar el balón en el Estadio del Dortmund. Saludos a todos, vaya partida nos espera hoy la final de la Europa League. Un torneo que de verdad cada año me gusta más. Y eso que hoy echaba de menos la recopa antigua. Pero oye, hay que modernizarse. El que no se moderniza nunca es González. Preparándose ya para el partido. Yo personalmente espero mucho de este encuentro. Esa es la verdad. Este va a ser un partido tremendo. Una señora final de la Europa League. Será una gran ocasión para ver a dos de los mejores equipos del continente en acción. Yo no me atrevo a hacer un pronóstico. Buena acción para superar al rival. Atención para la portería. Qué gran parada del Meta. Muy buena la parada. Y el portero tenía muy poco tiempo para reaccionar. Y despeja el córner. Y Báñez. Qué buena presión en ataque. Aquí la tiene. Aleja momentáneamente el peligro con esa entrada. Pero que se anden con ojo. Pero... Ah, está G-White de capitán. Madre mía. Ah, no, castellano. O no. No, es G-White. No, el D, no sé. Y es que parece que está pensando en retirarse. Eso dicen, aunque la verdad es que no sería raro. Ya lleva muchos años. Espérate que pueden enchufarla. Atención, que el pase es robado. El guardameta ataja el tiro. La pone en corto. Pase con mucho peligro. Pueden adelantar a su equipo. El cancerbero hace su trabajo. ¡Qué buen gol de Alex Moreno! ¡Qué buen gol de Alex Moreno! ¡Ole, ole, ole y ole Alex Moreno! Madre mola, no. Con el 16 marcan al 16. ¡Vaya, ole! Limear la vía este central, ¿eh? Ni tan mal. Ni tan mal. Vaya descubrimiento, igual hicimos. También pruebo cosas cuando es una final. ¿Sabes? Empiezo a probar jugadores a cambiar los de posición cuando es una final. ¡Vaya, Couto! ¡Ay, no, 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 no! ¡Buenísimo! Buenísimo. No, me ha dado igual. ¡Vamos, Couto! ¡Presiona! Tío, esto nos toca como el que le ganamos ya en fase de grupo. La final. ¡Llené! Tío, llené. El pellegrin este lo quiero para mi equipo, para aquí, ¿eh? ¡Buf! Es que es muy bueno el pie. El puto pellegrini. Yo creo que puede pegar muy bien aquí también, ¿eh? Además necesitamos medio de gente. Sí, 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 sí. Para temporada que viene se va a intentar fichar a pellegrini. Y fuera de juego. Vamos a intentar buscarla. Vamos a ir ya. Vale, esto es fuera de juego. Esto es fuera de juego. ¡Estoyis guay de capitán, tío! ¡Me cago en la puta! Tenía que ofrecer una web de bustos. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Robert Sánchez! ¡Rober Sánchez, qué he dicho! ¡Uy, bueno, el Brighton! Falta Labia. Labia es muy bajito para se centrarse al problema. A ver si nos lia ahora por culpa de Labia, tío. Es muy bajito el cabrón. Labia probablemente el jefe, ¿eh? En plan, tiene muchísima progresión. Pero... También es verdad. Tengo que mirar los que fiche libres. La podía dejar pasar ese valor. ¡Abraham! ¡Nadie le estorba! ¡Puede sacar el centro! ¡Súpera líneas con facilidad! ¡Qué parado! ¡A la parada del partero! ¡Es que tiene también Abraham también! ¡No lleva equipo la Roma! ¡El Sarawi está en la Roma! ¡Nadie le está en la Roma! ¡Un Flavio! ¡Corre, corre, corre! ¡Tami Abraham! ¡Cuidado con este hombre! ¡Y Valdeque se nos quiere ir! ¡Porque no juega, dice! ¡Para simularlo todo! ¡Me cago en la puta! Esperemos que no se vaya y que mejore la situación. Yo creo que está bugueada, güey. ¿Tura indiscutible ahora, cabrón? ¡Uf! ¡Castellano! ¡Está atravesando todo el campo! ¡Uf! ¡Nada, se llega el de ahí! ¡Es que Yené es un carnicero, tío! ¿Cómo vamos a superpasar a Yené? Y dice, tío, yo no sé si... Creo que sí que lo fiché gratis, pero no lo entiendo, porque en plan... Creo que lo debí de fichar libre. Es que lo debí de fichar libre, si no, no lo entiendo. Porque sé que lo fiché a Navidad y me fue gratis, así que... Ya no me acuerdo ya que me dice. El Janko Auto este corre, ¡Qué flipa! Bueno, ahí le han hecho una falta un poco importante. Voy a darle un poco así fuerte... Un poquito... Tenía que darle lo máximo, tío. Me voy a cagar en la puta. ¿Qué es el García, eh? Y Báñez. Hermano, que no lo veo, ¿cuánto queda? Parece que solo vamos a tener Manolo un minuto. Gracias, Antoñito. ¡Qué gran misericordia! ¡Qué gran misericordia! ¡Qué gran misericordia! ¡Qué gran misericordia! ¡Menudo estirado el artero para salvar a su equipo! ¡Pate a parado! ¿Cómo se la saca el hijo de puta? ¡Pate a Manolo! ¡Seguro que la incluirán en el resumen del partido! ¡Un córner de Manuel! ¡Vamos, Couto! Vale, se va a acabar ya. Vale, ahí me lo han robado, pero voy a intentar recuperarme. ¡Te está molando, te está gustando! ¡Pues mucho Manolo, la verdad! A diferencia de otras finales... Vale. Pues, a ver, no creo que haga ningún cambio. No hay ningún jugador muy cansado, la verdad. Así que, seguimos sin ningún problema. Llorona no creo que tenga ninguna Europa League, así que supongo que será la primera que consigue su historia, gracias a mí. Con la Imer. Es que creo que la Imer era del Bayern o del Wolfsburg, me suena a un equipo de ese. La Imer ya lo tuve en modo carrera, creo que en la temporada pasada, o sea, en el fijo pasado. Y la Imer creo que era medio centro defensivo y podía jugar también de lateral, ya era bastante rápido. La Imer. Zanillo, este es muy bueno también. Es que tiene buena delantera la Roma, en verdad. Madre mía, vale, y lo que acaba de hacer. Me viene a correr... Ah, muy tarde el pase. El Lundere este me ha llegado. Este creo que es turco, tío. De un equipo me suena el Schalke este hombre, pero no creo. Lo que hacía este, no sé quién será. Español, supongo. También habrán en inglés, ya todos lo saben. Hostia, tío. Tengo que ver el Schalke, además. Uf, una máquina ha llegado. Bueno, y que estaba aquí el jefe Valery. Que pena que se nos vaya, eh. Es un Zanz igual de lateral, y es que además, tío, es un sinsentido de sí mismo este hombre. Ya me viro como el Zanz y ya se lo dejé, no sé, histórico, tío, de mi nueva carrera. Hostia, vaya paradón. Es que Ruy Patricio es muy bueno también, tío. Es un muy buen portal. Pero bueno, actualmente, José Sá también le va bastante bien a los gols. Además decían que igual fichaban a Guedes, además. Así que bastante bien. ¡Ay, qué buen centro! Llega a salir eso. Y bueno, la verdad es que yo creo que si fichan a Guedes, probablemente se vaya a Raro Jiménez. De hecho, en el partido este ya no lo convocaron. Que juego Juan Gichan de delante de los centros. Y Juan Gichan para tenerlo de suplente delante del centro secundario va bastante bien. Porque obviamente Guedes tiene que ser titular. Que Guedes es bueno para ser titular en Wolves, además. Yo creo que sí que se va a ir al Wolves. Y además es portugués y el Valencia necesita vender. Yo creo que más blanco y un botellón para el Wolves imposible. Pero ya te digo, yo creo que a Raúl Jiménez le dan salida, probablemente. No sé tampoco cuando acaba con trato Raúl Jiménez o si lo van a vender, pero... Raúl Jiménez... Cuando lo ficharon fue muy bueno, pero luego fue como en decadencia. Después de la lesión, sobre todo. A ver, también es muy difícil. Llevaba un año sin jugar y tal. Pero bueno. No sé. A mí, aún así, no me parece mal delantero para un equipo. Yo qué sé. De la Premier, tipo Brentford. Pero Wolves ya tiene un proyecto yo creo que más amplio. No sé si no tiene un equipo top, top. Pero porque es un equipo de promesas portuguesas, ¿sabes? No... No sé si hay un equipo que te va a fichar ahora... Yo qué sé, a... A Toni Kroos, ¿sabes? Por ejemplo. O Isco. En Sevilla, pero bueno. ¿Nawel Bustos? Nada, Repatriz está en modo... También vaya tiro, eh, Nahuel. Bonito. Vale tiro. Vale, ya vamos en el 70. Yo aquí hablando de Raúl Jiménez y de Gede y de Wolves. Que, por cierto, Wolves, qué pena que perdiera también en el primer partido. Pero ya te digo, es que... Empieza muy pronto este año casi todas las ligas y... Como que los equipos aún algunos... Como acaban esperando el último momento, aún no están del todo formados bien, ¿sabes? Además vienen de la pretemporada y suele pasar cosas así, pero no sé. Además Bruno Laga está probando cosas con el Wolves y se vio ya en ese partido. Que ya te digo, Adama no sé por qué no juega, pero Adama también supuestamente se va a ir. Pero es que el Wolves creo que no vendió a nadie, ¿eh? No vendió a nadie. Literalmente. Adama se iba a ir ya fijo y no se fue. Y no sé si se va a ir o no, pero es que creo que tampoco ni lo convocaron. Así que... No sé qué pasará con Adama. Pero a mí para el Wolves me gusta bastante, la verdad. Aunque obviamente Pedro Neto es mucho mejor y Paul Eje también. Pero es que son titulares. Pero Adama no es más jugador. No le ha faltado colocación. Para nada, la verdad. Vamos a sacar a Baena, anda, que... Vale, ya me va a ir. Ahí ve. Ya nos... Madre mía, vaya... No, cago en la puta. Pensé que no le iba a dar nadie aquí afuera. A ese tío lo toca vender, que viene 26 años y 68 de medio, mira. Por ejemplo, gente así y la tele le toca de salida también. Esto va a ser fuera de juego, ¿eh? ¿Ah, no? Sí. ¡Joder! Mis pobres J. White has hasta los huevos ya. Y no me extraña. Madre mía, que soy más tonto, tío. ¿Para qué le da tan pronto? Por cierto, J. White también que jugó el titular. El titular fiché de los Wolves. Y a mí no me parece un poco mal... O sea, creo que lo cedieron al Sheffield de la segunda inglesa. Y fue bastante buena temporada. El Sheffield, de hecho, creo que quedó en playoffs. No extendió, pero quedó en playoffs. Así que está bien. Hostia, puta, no. Es el 8. No, no, no. Los 8 le pegan más a mediocentros ofensivos. O mediocentros, no a mediocentros ofensivos. Bueno, que igual ahora puedo jugar también en mediocentro. Yo qué sé. O sea, yo es que tampoco sé ahora. Fijo las posiciones de la IME. Solo sé que se lo voy a pasar a Valde para que haga la contra. Es que Valde es magia, tío. Es muy... De hecho, incluso en la vida real. La pretemporada que se hizo ese hombre. Substituto de Jordi Alba y ya está. Y vaya golazo de Gis White. Madre mía. Y con esto ya ganamos la Europa League. Señores. Dice bien ponerlo a capitán, Marco. Bueno, no puso fuego, pero... Madre mía, vaya partidazo de Gis White. Pues con esto ya ganamos la Europa League, señores. ¿Cuánto amplía el árbitro? Pues ahí lo tienes, hermano. Dos minutitos más que nos regala la... Gracias, Antoñuto. Madre mía, el Giraldo. Nosotros ni ellos. Madre mía, el Giraldo. Por tu padre, por tu madre, por tus hermanos, por la afición, por tu ciudad, por tu país. ¿Qué será este tío? Igual lo añado a la lista de traspasos. Ah, era Gis. Hostia, que veo ese tío, que me han hecho tan... Valerín, no te vayas. Enhorabuena, enhorabuena, campeón y campeón. La fila de los jugadores ganadores de la UEFA Europa League se forma en torno al podio. Van a recibir el trofeo de campeones de Europa. De nada más y nada menos que la UEFA Europa League. Toda la grada saltando, todos los familiares votando, todos los jugadores cantando. Estos ahí como jugadores importantes. Madre mía. Y los subes Gis White que los fiché esta año, tío, lo tenía que subir, yo que sé, un canterano. Ah, mira, Chavisaymos. Peter, nuestro 10, revelación. Nada, nada, locura de equipo, señores. Esto es una locura. Y aún acabo aquí la leyenda de Migirona. Del Citigroup. Ole, ole, ole y ole Migirona. Ahí estamos. Y probablemente me intente pilla la camiseta, que además es la de esta año y me gusta. Que además cambiaron el fútbol también. Ole. ¡Vamos!